Estamos de vuelta señoras y señores, Julio César Valdivieso, el emperador, 50 años, 3 hijos, uno de los bolivieros que ha jugado más en clubes exteriores que nacionales, sin embargo, nos ha dado la dicha de ir al Mundial el 94. Y hoy se revienta un huevo en la cabeza. Mira el reloj que tiene, agarrate patasca que llegó Toño Nuevo. Llegó chiquitito Maluma. Bueno Valdivieso, en los penales te dejé porque era obvio, ¿no? Tenías que ganar, iba a quedar muy feo si yo le ganaba a un ex de la selección del 94, pero ahora vamos a hacer algo diferente, ¿no se va? Totalmente, tenemos una docena de huevos, 12 huevos, 6 están hervidos y 6 no. ¿Ok? Entonces al mismo tiempo vamos a agarrar el huevito en la cabeza, lo agarramos, uno por uno, perdón, uno por uno, lo ponemos el huevito en la cabeza y... Por turno, Pequi. Si revientan dos huevos, ya pierde. Dos huevos en la cabeza, ya pierde. Estás nervioso. Pasa que yo sabía, te vuelvo a decir, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la venena. Y la venena, exactamente. Héroes de diversión, esto es televisión. Bolivia necesita divertirse. Contame cuáles son los que están cosidos y cuáles no. Yo no sé nada, por si acaso. Y lo he comprobado mil veces porque he jugado y me los he... Es más, hay invitados que se han salvado. Total. Atención, es más, si querés te propongo lo siguiente, vos escogés uno y me lo reventá y yo... No, no. ¿No? Las reglas son para todos. Me gusta, me gusta tu pensar. Tiene un as bajo la manga en su cara, ¿no? Julio César. Está matando. ¿Empiezas tú o empiezo yo, papacho? Primero. Lo canta. Está bien, ¿qué vas a decir? No, no. Dale, dale, dale. El destino que empiece a jugar por sí solo. Vamos, amigo. Ojo, que no se puede alzar y me... Es de una. Por ejemplo, por ejemplo, ya yo este. Vamos, papá. No me falles, Ronico, por favor. Ya lo tenté, ya lo tenté. Es bueno para el pelo, sí, hermano. Es bueno para el pelo. Tres, dos, uno. Ay, 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 a Bolivia. Vamos. Vamos, mirá. Voy a preparar algo. Oye, hermano, pero con fuerza, pues. Así hizo, ¿no? No, está bien cocido, también. Es más, mirá. Te demuestro que está bien cocido. Se lo come. Julio, el que tiene huevo se lo come. Me gusta el huevo, ¿no? Me encanta. Eso es muy bien, güey. Come bien, come bien, claro. Come bien. Come bien, come bien. Lo que yo creo que acá te han dicho, ¿qué huevo tienes que levantar? Jamás, jamás. Acá hay que diga algo de la honestidad, mi rey. Y mirá, me estoy sacando ahí. No, no. Agarro cualquiera. Agarre el que usted... El huevo que le guste más, ese agárrelo. Como cuando juegas en los córnel. Vamos, Julio. Uy, ya está. Vamos por ahí. Ahí, ¿no? Recto, recto. Erguido, así. ¿No estás cantando el hindo nacional con la selección? Y de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Ahí está bien? De arriba hacia abajo. Tú ya sabes que escogí el huevo que estaba mal. No, no, no sé si... Igual me alejé. Tres, dos... ¡Uuuh! Ya sabía. ¿Ya sabía? No, nada. Te juro que no sabía. Yo me alejé en los dos. ¿Y por qué te alejaste? ¿Por qué te alejaste? En los dos me alejé. Con él también, con él también. Está bien. Elegíle vos su huevo. No, tú elegíle el huevo que él quiere. Pregúntale cuál le gusta. ¿Cuál huevo querés? No me distorsionen el huevo, por favor. Voy, corro, voy. Es bueno para el pelo, Julio. Sí. A vos te hace falta, sí. Vamos. Por mi patria. Por mi selección. ¡Vamos! ¡Oh! Ahora tiene que ser este, claro. No, no tiene lógica el hombre. Está bien. Está marcado, está marcado. No, pero vienen así, mirá. Mira, vienen así, mirá. Dale, Julio. Podés gritar por mi patria, por mi selección. Dejá de manosearlo. No toques los huevos. Ah, sí, yo sé que te gusta. Ese también te lo vas a comer. Pero, escúchame. Nada, él. Si ya estás jugando, hermano. Ya sé que perdí. A veces va 7-0. Igual tenés que seguir jugando en un partido, ¿no es cierto? Hasta el minuto que afina. ¡Tele, papacho! Por tu patria, por tu selección. ¿Tú no comes huevos? No, no me gusta mucho el huevo así. ¿Cómo te gusta? Bueno, después se juntan, se llaman, se piden el número y lo chala. ¡Vamos, Julio! ¿Por quién? Tú ya sabes qué pedir. No, no te prometo que... Eres un pendejo. ¡Te hizo decirlo, hijo! ¡Echo de decirlo! ¡Pendejo! ¡Allá, allá, vamos! ¡No, no, 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 no! ¿La pasaste bien? Excelente, excelente. La verdad que muy agradecido. Muchísimas gracias. Soy de poco hablar, de poco compartir, pero he pasado una hora y más de un programa hermoso. La verdad que muy agradecido a ustedes. Sebas, a Claudia, creo, las chicas, producción. A ti, mi hermano, que tengo el gusto de conocerte personalmente. Siempre te he visto hacer huevadas en la tele. Era la oportunidad de que hagamos huevadas. Ahora el que hizo huevadas, fuiste a vos por los huevos. Ahora era tiempo de que hagamos huevadas juntos, ¿verdad? ¡Qué lindo! Entonces, nada, agradecido. Y pues, para servirlos cuando me requiera, ¿no? Gracias, mi hermano querido. Señoras y señores, acá lo que se quiere es poder hacer un poquito de entretenimiento para todos los bolivianos. Gracias, Julio, por lo que has hecho históricamente y por lo que vas a seguir haciendo. ¿Vuelve, Julio, como director técnico, de repente, a algún club? Dios dirá. Pero no colgaste las chuteras todavía. Las chuteras, sí. El silbato, no. ¿El silbato, no? No soy árbitro, pero... No es árbitro, no es árbitro. No, no. Todavía tenemos, creo, rato para seguir en el fútbol. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y que crees que el fútbol y que podamos tener, que podamos vivir nosotros la alegría de volver a ver a nuestra selección y ir a jugar un mundial. Dios quiera que sea así, Rony. Dios quiera que sea así. Venga, maestro. Vénganse, chicas, que vamos a despedir a nuestro invitado. Vénganse por acá. Y acá, Julio, por ley. Porque te está viendo papá y mamá. Y está Mauricito también allá. Ahora, invitado que viene, invitado que se despide bailando. Señoras y señores. Señoras, está un paso hoy día. Seba, vení, Seba. Vénganse, Seba. Vénganse, Seba. Vénganse, Seba. Vénganse, Seba, el emperador, aquí, en The Narion Show. Nos vemos, Bolivia. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima. Chau, señores. Vénganse, Seba, el emperador, aquí, en The Narion Show. Vénganse, Seba, el emperador, aquí, en The Narion Show. Vénganse, Seba, el emperador, aquí, en The Narion Show.